Chavo, 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 ¿por qué estás llorando? Es que el rondamón me encargó que le fuera a comprar el pan y se va a enojar conmigo y me va a pegar. ¿Por qué? Ahí está el pan, pero me lo vengo comiendo. Chavo, 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 ¿qué te pasa? Que rondamón se va a enojar conmigo y me va a pegar. ¿Por qué? Porque me encargó a que le pueda comprar el pan. Pero tú ya no traes, ¿no? Sí, pero me lo vengo comiendo. ¿Qué pasa con el cabello de mis perros? ¿Qué pasa con el cabello de mis perros a cuatro, no? ¿Qué pasa con el rima que tiene? Es que mi papá se va a enojar conmigo y me va a pegar. ¿Por qué? Es que al rato me mandó a comprar el pan. ¿Y qué? Que me lo vengo comiendo. ¿Qué te pasa, chavito? ¿Por qué lloras? Es que doña Florinda me encargó que le fuera a comprar el pan y se va a enojar conmigo y me va a pegar. Pero ya se lo compraste, ¿no? Pero me lo vengo comiendo. ¿Qué, chavo? ¿Qué te pasa? Es que rondamón se va a enojar conmigo y me va a pegar. ¿Por qué? Porque me encargó que le fuera a comprar el pan. Ah, pues hay detalles, ¿no? Sí, pero me lo vengo comiendo. Pi, 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 pi.